Buen día, Daniel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? César, Sandra, Pájaro, ¿cómo están? Y los millones de oyentes y oyentas que están del otro lado atentos para compartir reflexiones, ideas que siempre enriquecen un poco nuestras vidas en estos tiempos que de alguna manera siempre, bueno, siempre fueron tiempos, todos los tiempos creo que tuvieron lo suyo, pero cada tiempo trae su novedad. Pero vamos a ver qué novedades trae este tiempo en el que estamos viviendo. Sí, las trae, y de eso precisamente, en estas semanas estuve viendo un poco las situaciones en los distintos países, cómo van evolucionando, y esa especie de delirio colectivo que se ve patente muchas veces a través de las manifestaciones, de las circunstancias en las que se... Por ejemplo, la dificultad que hay ahora en Europa para aplicar restricciones, medidas restrictivas, y cómo eso produce un malestar que es incontenible, que a esta altura ya se dice públicamente que es imposible obtener los resultados que se obtenía al principio de la pandemia, cuando las medidas eran más o menos de las medidas de disciplina social, digamos, de eso estamos hablando, ¿no? Eran más o menos aplicables, y cómo ahora eso se torna imposible, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí hay, bueno, hay para analizar desde la psicología social y demás, pero también hay, se puede encarar eso desde un ángulo más humano, digamos, más que tiene que ver con la lógica del capitalismo, la lógica en la que está, digamos, en la que todos estamos incluidos, de cómo funciona el capitalismo y por qué se produce este malestar tan paradojal, por otro lado. Porque es un malestar que no viene como habitualmente estamos acostumbrados, es un malestar que viene desde abajo, digamos, desde los sectores sumergidos de la sociedad, de los menos aventajados y demás, de los más débiles, hacia arriba, digamos, como así se produjeron las grandes revoluciones. Sin embargo, esto es como una especie, la palabra revolución de pronto está en boca de los sectores más poderosos, es decir, de pronto la paradoja es que lo que nosotros siempre visualizamos como los partidarios del orden, del orden social, de la disciplina y demás, que identificamos con la derecha, de pronto son ahora los que hablan de revolución, de libertad, digamos, los términos más que la izquierda, digamos, en su momento puso en el tapete. Sin embargo, ahora son estos sectores de la derecha los que tienen, los que llevan adelante el impulso, entre paréntesis, revolucionario, de algo de un cambio, ¿no?, de un malestar. Y acá lo que hay es algo interesante. Parecería ser que los cuidados, digamos, los reclamos de disciplina y demás son sólo para los débiles. O sea, aparentemente la debilidad es la que necesita de la disciplina y de los cuidados del Estado. Entonces, y esta es otra paradoja. Entonces, los sectores de poder, los sectores de poder de consumo, sobre todo, se sienten ofendidos por ese trato de, digamos, que los iguala a los débiles que necesitan el cuidado del Estado. Entonces, hay una especie de rebelión, digamos, que se expresa de distintas maneras. O sea, fíjense, por ejemplo, una pequeña cosa, un cartelito, un cartel que estuvo durante el tema del aborto, se lo pegaron mucho alrededor de la Plaza Congreso, cuando hacen todos esos operativos de pegado de cartel que se hacen en Avenida Mayo y Plaza Congreso, sobre todo. Y entonces el cartel decía, la patria son los más vulnerables, decía el cartel. La patria son los más vulnerables. Y había un pequeño feto dibujado ahí, y hablaba de eso, en contra del aborto. Y entonces uno piensa, claro, qué locura eso, ¿no? O sea, la patria son solamente los más vulnerables. Es decir, ahí hay otra, están en la misma sintonía de lo que decía antes, ¿no es cierto? Los más débiles, los más desprotegidos, esos serían la patria. Hay una especie de pietismo en eso. O sea, los que necesitan cuidado, los que están en la debilidad, los que no tienen recursos propios, esos conformarían la patria, que deben ser cuidados, que deben tener todas las... Nosotros, los poderosos, sería el subtexto que está detrás de ese cartel, es que nosotros, los poderosos, los que podemos solos, los que tenemos recursos y demás, eso necesariamente no seríamos la patria. O sea, va absolutamente en contra de nuestro paradigma, ¿no? De donde la patria es el otro. O sea, el otro es el otro, no lo calificamos con un estatus social ni nada. Sin embargo, ahí hay un mensaje que está un poco hablándonos de ese malestar. O sea, nuevamente, ahí lo que hay es que yo no quiero estar, digamos, lo que se está diciendo, sin decirlo, es yo no quiero estar en el mismo barco con los débiles. Yo necesito un lugar especial, yo quiero un trato especial, yo quiero un paso libre por los shopping, quiero... no, digamos, el principal agente de todo esto es la interrupción de la cadena de consumo. Es decir, la lógica del capitalismo, que tiene que ver con el consumo capitalista, y que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el deseo capitalista. Entonces, lo que se interrumpe cuando sobreviene la pandemia es esa cadena de deseos capitalistas. El deseo, sabemos más o menos, es siempre deseo de otro deseo. O sea, el deseo nunca se cubre plenamente. Es el secreto. El gran secreto del capitalismo es que nunca se satisface. Es decir, siempre hay el deseo de otra cosa. O sea, el deseo es como un agujero que nunca se va a llenar, y que tenemos la promesa del capitalismo de que nunca se va a llenar. O sea, siempre va a haber otra cosa que va a producir deseo. Eso es lo que produce bienestar, en el sentido amplio de la palabra. Hay un bienestar porque sabemos que vamos a tener otra cosa después de esta que tenemos, que no nos va a satisfacer plenamente. Nos satisface momentáneamente. Es como el sexo, ¿no? Digamos, hay una promesa futura y que es la promesa de vida también. O sea, porque detrás de eso está la situación existencial de cada uno. O sea, cada uno tiene una existencia enganchado dentro del deseo capitalista. Es decir, hay una marca de automóviles, que no sé si se puede decir, pero que tiene números. Por ejemplo, yo me acuerdo, hasta el 403. Entonces, con el 403, era el auto del deseo en aquel momento, ¿no? Pero claro... Aunque no lo digas... Todos los sabemos de qué estamos hablando. Ni siquiera se decía, lo bueno de aquella marca era que... Es un acierto. No era necesario decir la marca... Porque uno decía un 403, claro, exactamente. Bueno, y vos lo dijiste, vos dijiste 404. Porque es muy lindo eso, porque por la numeración ya simplemente se entiende de qué se trata el deseo capitalista, ¿no es cierto? Estaba el 403 durante muchos años. Fue un auto muy codiciado, muy querido por todos, todo el mundo. El que tenía un 403 era una persona que había llegado a algún lugar. Pero aparece el 404, ¿no? Allá por los 60, fines de los 60. Y el 404 se convirtió en el auto del deseo absoluto, ¿no es cierto? Era el auto... ¿Cómo se decía cuando el tipo... Los galanes de la época, además... Bueno, había una palabra que definía el que tenía un 404. Pero era un tipo especial, un tipo muy seductor. Era el auto que había que tener. Y bueno, el 404 duró también otros muchos años, ¿no? Siete, ocho años por lo menos. Después apareció el 504. Y así sucesivamente. Y entonces eso tiene que ver con las pautas... O sea, porque está muy aferrado a la existencia del humano. O sea, la gente quería sucesivamente todos esos... Prenderse en todas... Subirse a todas esas estaciones. Porque son estaciones vitales. Es decir, la época del 404, la época del 504, el 505 después... Y así sucesivamente. No sé por qué después se interrumpieron esa cadena y se pasó al... ¿No? Sí, el 300. Es raro eso. Pero bueno. Pero de todas maneras... Entonces, todas esas circunstancias garantizaban son estaciones de la vida. Y garantiza que detrás de eso hay algo muy angustiante. Que por supuesto es la perspectiva del fin. O sea, todo esto va a tener un final. Pero, al ponerle estaciones intermedias, el final se pospone. Entonces, eso es lo que subsana esa angustia existencial. O sea, el capitalismo viene a cubrir, a tapar la natural angustia existencial del ser humano. Porque le pone esas estaciones a través del consumo. Y entonces, la satisfacción de ese deseo, que va a ser cubierto a su vez con una promesa futura... De que viene el 504, que viene el 505, que todavía no. Digamos, lo que hay detrás de eso todavía no es. Todavía no es. Todavía hay un 505, todavía hay 408, todavía hay un 206, como hay ahora. Siempre me llamó la atención que a medida que uno va envejeciendo, hay una parte de la población grande... ...que envejece y compra autos cada vez más deportivos. Claro. Más grandes. Bueno, pasa más deportivos. Más deportivos. Ah, no más grandes. Más caros y más deportivos. Donde vas más agachadito. Sí, más agachadito. Sí, más incómodo. Siempre me llamó la atención eso. Porque son autos que vos decís, el chofer tendrá 20 años y será un correo en el carrero. No, no, no. Es un viejo. Y es para compensar. Sí. Claro, y entonces esa perspectiva que se niega a través de la cobertura de un deseo, de pronto se interrumpe. De pronto ya... Vos fijate que incluso ahora mismo, lo primero que sale ya a la salida de la pandemia, ya cuando las cosas ya no funcionan como antes, que aparece un nuevo Peugeot. Hay uno nuevo que no se me acuerdo qué número tiene. Pero que es toda una promesa de felicidad total, porque es todo con pantalla 3D, tiene todo el confort de la novedad técnica. Pero enseguida apareció. Y parece que tiene un éxito bárbaro. Parece que se vende bárbaro. O sea, la gente va masivamente a comprar eso. Entonces, toda esa lujuria, toda esa felicidad, digamos, acotada en el tiempo, que produce el consumo, que produce, por ejemplo, el ir y rumpir en un shopping, y rumpir cuando sale una nueva marca, hay lugares en el mundo donde la gente hasta se mata, literalmente, ¿no? Se mata en la puerta de los... El 208. El 208, ¿no? El 208. Es una pena que no hayan seguido con los 400, porque andaríamos con los 490, más o menos. Y la gente realmente se mata, literalmente, para conseguir eso nuevo, que va a ser nuevo durante un tiempito de la vida de uno, y que nuevamente va a reclamar otra nueva novedad. O sea, la vida del ser... ¿Por qué tiene éxito el capitalismo y no lo tiene el socialismo real? ¿Por qué fracasaron los socialismos? Porque no tenían esa numeración pautada. El Lada era un coche para toda la vida, era un fierro tremendo, y pensado para que dure, no para que haya un Lada cada 5 años y que... nuevo, digamos, ¿no? O sea, el deseo capitalista se cubre dentro de la lógica del capitalismo. Pero es nuevo un ratito, ¿no? Claro. Es nuevo un ratito y después ya es viejo y falta otra cosa. Claro, cuando es viejo ya tenés la novedad en puerta, ya tenés la promesa, la nueva promesa. Sí, en la Argentina además eso se mezcla con el tema de que como hay inflación, la gente a veces compra cosas para no perder tanto... También, también, pero... Digo porque, la verdad que es una cosa ilógica. Yo me compré un auto hace unos años, ¿no? Un auto bien grandote, porque tenía perros, gas, etc. Y mi mujer en el momento de comprarlo me dice, mi mujer que no es consumista para nada, cada 3 años lo vamos a cambiar. Y yo le dije, no, mirá la edad que tengo por ahí, lo tengo para siempre, es el último coche, ¿cómo vas a decir eso? Le digo, y sí, ¿por qué no? Y de hecho, han pasado un montón de años y el coche tiene 55.000 kilómetros, o sea que lo puedo tener otra, por lo menos, una cantidad de años similares para adelante, sin ningún tipo de problema. Y bueno, estás desafiando la lógica del deseo capitalista. Esa frase horrible que... La obsolescencia programada es fruto de esto, precisamente porque hay que tener otro deseo nuevo, hay que renovar el deseo capitalista. Entonces la obsolescencia tiene que ser, o sea, las cosas no pueden durar más de 5 o 6 años. Porque eso, porque la pausa, el problema de esto es que es un problema que es más allá de lo político, y que por lo tanto, por eso es tan raro el fenómeno, nos asombra tanto, es tan paradojal todo, ¿no? Lo que sucede con el malestar social. Detrás de ese malestar social está el freno al deseo capitalista. O sea, de pronto, esa selva de consumo, esa cosa de sumergirse en un shopping, de ir y consumir y demás, de pronto se produce un desierto. Hay un desierto de consumo, o sea, se va lo mínimo, se consume lo mínimo, y entonces el malestar es insoportable. El malestar es insoportable porque comienza a verse el final, que es lo que uno no quiere ver. O sea, los deseos capitalistas lo que hacen es poner pantallas para no ver ese final, digamos, para decir, no, hay una más, hay una más, hay otra más, hay otro lugar, otro lugar, otra... Y esa sucesión de pronto se interrumpe, se convierte, todo se desertifica, y lo que uno está viendo es allá al fondo, y uno no quiere ver ese fondo. Entonces, eso es uno de los malestares que me parece que es vital, que es mucho más allá de lo político, que no se puede... O sea, fíjense que aparecen los fantasmas, lo han dicho muchos dirigentes, además el fantasma comunista, no sólo por el origen de la vacuna, ¿no? O sea, de pronto le dicen vacuna soviética. O sea, como muchos lo han dicho así, ¿no? O sea, comunismo soviético, Rusia, más o menos se empareja todo, y lo que aparece es ese fantasma de estar igualados. O sea, de estar en ese barco de débiles protegidos por el Estado. Entonces, ese malestar hace que surja de nuevo nada menos que el fantasma comunista, un fantasma totalmente superado. ¿Por qué? Porque el deseo capitalista está postergado, está frenado, y entonces no hay posibilidad... Entonces, fíjense, el otro día que hablamos sobre los remates de arte, me faltó decir algo, el objeto más caro que produce Occidente, o no, que produce el mundo capitalista en realidad, el objeto más caro es un cuadrito, no hay nada más caro que un cuadro, como objeto individual, ¿eh? No estoy hablando de extensiones de territorio, ni nada, sino como objeto producido, un cuadro es lo más caro que ha producido el capitalismo. No hay nada más. O sea, por ejemplo, el automóvil más caro se vendió a 35 millones de dólares, el cuadro más caro se vendió a 300 millones de dólares. Muy impresionante, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿por qué es eso, no? Porque un objeto que está liberado de la lógica de la mercancía capitalista, o sea, no se puede medir exactamente el trabajo, o sea, es difícil sacarle la plusvalía a eso, o sea, cuánto de más hay a cambio del trabajo invertido y demás, ¿no? El valor de uso, todas esas cuestiones, está ajeno a eso. Es un producto que es toda inspiración, que no necesariamente puede haber casi nada de trabajo. Es más, por ejemplo, hay uno... El otro día, hace unos meses, se vendió una latita, son varias latas, Manzoni se llama, un artista conceptual italiano muy bueno, tipo Duchamp, es como un Duchamp italiano. Duchamp fue el que puso el mingitorio, le dio la jerarquía de una obra de arte a un mingitorio, ¿no? Entonces, a partir de eso, rompió todas las reglas de la belleza y demás. Y Manzoni hizo unas latas con su... Se puede decir, con mierda. O sea, fue... Fue al baño, hizo sus necesidades en la lata y la envasó. Indignado un poco por todo el tema del consumo capitalista, un poco una crítica hacia eso, entonces, ¿quieren mierda? Les voy a dar mierda, dijo Manzoni. Y envasó su mierda en una lata como si fuera paté, digamos, ¿no? Entonces hizo cinco o seis latas con su... Me encanta la figura que utiliza. Sí. Porque el paté tiene algo, vamos a decirlo. El paté en lata, por lo menos. Y la vendió, en una muestra escandalosa, por supuesto. Pensemos en la década del 60, todo era en escándalo, tras escándalo, acá estaba el Ditela. Y bueno, allá Manzoni hizo eso con su defecación. Y vendió esas latas por chiroolas, o no sé si las vendió en su momento, creo que fue nada más que produjo una gran polémica. Bueno, se vendieron en Sodevis. ¿A cuánto se vendieron? A 500 mil dólares la lata. ¡No! ¡No! Entonces, eso es el mundo del... Eso es el capitalismo, eso es el deseo capitalista. Alguien deseó eso y le otorgó un valor. ¿En la misma época que lo produjo? No, no, ahora, ahora. Ahora. Ya, históricamente, ya es un objeto histórico del arte. O sea, es un poco como... Ya se secó y lo huele. Ya no tiene, ya no tiene olor, ya no tiene... Nadie la va a abrir la lata. Yo estoy seguro, estoy seguro que es mentira, que no tiene mierda de artista. Es una lata cerrada, nada más que dice en su etiqueta mierda de artista. Así dice la lata. El título de la obra es mierda de artista. Contraduciendo con esa misma compra el mismo espíritu de la obra, ¿no? Exactamente, claro, totalmente. O sea, el problema es... Es un problema de semántico, nada más. Dice la mierda de artista, no tiene por qué tenerla adentro. Pero el hecho nadie la va a abrir porque pierde todo valor de la obra. O sea, hay toda una parada. ¿Quién va a abrirla? Vale 500 mil dólares, no la va a abrir nadie. Con la promesa futura de que valga 5 millones de dólares. Eso vino que cuestan... Son de 1820 y cuestan una fortuna, pero cerrado. Claro. Porque nadie se atreve a abrirlo por si está picado, por todo lo demás, porque entonces pierde absolutamente el valor. Totalmente. Entonces todo es deseo. Es un poco picado. O sea, ahí está la promesa de un deseo a cubrirse que no se va a cubrir nunca. Y esa tensión es la que produce el valor. Entonces la obra vale porque nadie va a abrir ahí a ver si hay mierda realmente. Nos conformamos con la etiqueta. El budismo, por ejemplo, es totalmente infuncional. ¿Cómo es? El budismo, por ejemplo, no es funcional para el capitalismo. Es totalmente contrario. Teóricamente. Teoría. Claro, pero de hecho funciona en Oriente como nadie. Se adaptaron muy bien. Y hay un montón de empresarios occidentales que se dicen budistas. Claro, también. Claro, porque también eso funciona como alternancia. O sea, están las distintas... Bueno, están las religiones que ya no satisfacen, digamos, a ciertos sectores y demás que se trasladan a... Pasan hacia el budismo, hacia las religiones alternativas, orientales y demás. La autoayuda en general cubre todo ese sector y se convierte en una mercancía también, ¿no? En parte del consumo. O sea, continuamente... Me acuerdo de la revista Uno Mismo que una vez me hicieron un reportaje y demás. Entonces el que estaba a cargo de la redacción, de la nota y demás decía, sí, tenemos que tener terapias cada... por mes más o menos dos terapias. O sea, la revista Uno Mismo que era como la gran revista de la autoayuda, por mes tenía que poner, digamos, exponer al consumo dos terapias nuevas. O sea, eso es parte de la lógica del consumo capitalista. Entonces es muy difícil. Yo, a lo que íbamos... Iba era esa esto. Es muy difícil ir en contra del deseo capitalista. O sea, tenemos experiencia. El comunismo, en cierto modo, el socialismo quiso ponerle un freno a eso. No hay manera. No hay manera. O sea, porque es un problema de orden vital. O sea, está la vida de cada uno de por medio y está la promesa esa de que hay un poquito más de felicidad. Y que eso no se va a cubrir. O sea, la peor catástrofe es que no haya deseo de otro deseo. En realidad no es el problema el deseo, sino el motor es que haya deseo de otro deseo. Entonces, si no hay deseo de otro deseo, está la perspectiva, vamos a decirlo concretamente, la perspectiva de la muerte delante. Entonces, por eso funciona el capitalismo, por eso tiene éxito el capitalismo. Entonces, lo que se puede hacer, y en esto también estamos nosotros involucrados, el peronismo no es anticapitalista. La marcha peronista no dice ninguna estrofa combatiendo el capitalismo. No dice eso. Dice combatiendo el capital. Combatiendo el capital. Que es un efecto, el capital es un efecto del capitalismo. Y lo que hay que combatir es esa acumulación, por ejemplo, es esa imposibilidad del reparto de la riqueza para nosotros en la actualidad. Todas esas perversiones que tiene como efecto la acción del capitalismo. Entonces, no vamos contra el capitalismo. Los limitivos, lo tenían claro algunos, y por eso el efecto Potlatch, ¿no? La destrucción. Exactamente. Había de vez en cuando, había esa capacidad de donación. Fíjense que... O de destrucción para empezar todo el mundo. Para empezar de nuevo, ¿no? Algo de esa tendencia visualiza, tal vez visualiza de una manera totalmente, por supuesto no podemos compararlo, pero cuando Bill Gates dona la mitad de sus ahorros, literalmente las dona, y la mitad, literalmente, o sea, una gran fortuna, hace una fundación enorme y demás, tal vez está en esa lógica del Potlatch, ¿no? De que hay un momento en que se quema todo, o sea, es una donación real, o sea, todo lo que tenemos, lo que atesoramos, se destruye para empezar, recomenzar, digamos. El capitalismo se resiste muchísimo a eso. O sea, la donación no es parte de la lógica del capitalismo, ¿no? El usufructo... Porque ahí está la otra clave, contraria al Potlatch, que es la codicia. Entonces, la codicia es pura acumulación, y ahora lo que está al mando, en esta versión neoliberal del capitalismo, es la codicia. Y ese es el gran quilombo, ¿no? Que es lo que termina produciendo el horror del descarte humano, que es lo otro que está detrás de todo esto. O sea, la producción de descarte humano, que es la gran advertencia que desde siempre hace el Papa Francisco. Es decir, acá lo que viene es una gran catástrofe. Acá están... Lo estamos viendo ahora con las vacunas nuevamente, ¿no? Los más débiles, los que necesitan más cuidado, tal vez sea África en su conjunto, son los que no tienen la vacuna, por ejemplo. Son los descartados del mundo, realmente. Y vamos a la perspectiva... Esto es una paradoja, porque en África, los científicos están sorprendidos porque hay relativamente mucho menos contagios de los previstos. Sí. Y es lo que pasa, que los africanos han sido infectados por moléculas parecidas muchas veces. Muchas veces, sí. Entonces, muchos parece que tienen una inmunidad. Una capacidad, claro. Sí. Igual, sí, sí. Qué paradoja, ¿no? Y entonces, bueno, esta incapacidad de producir donación, de producir potlatch, digamos, de recomenzar, produce el horror del descarte. O sea, finalmente, la solución que se tiene es hacer muros. O sea... Acablemos para los oyentes que potlatches son... Algunos indios norteamericanos, de Estados Unidos y Canadá, una vez por año, cuando terminó la cosecha, como habían acumulado semillas, entre otras cosas, la destruían porque entendían que la acumulación en una mano era... Empezaba... Se dividía la sociedad. Iba a haber ricos y pobres y extorsiones, ¿no? O sea, no te doy de comer si uno hace tal cosa. Entonces, destruían todo y empezaban de cero a riesgo de sufrir una hambruna. Sí, 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 claro. Este, bueno, y entonces, este... Pensando todas estas cosas, ¿cómo... ¿Cuál es la perspectiva de esta, digamos, de esta situación de pandemia en que nos encontramos ante un malestar insoportable, ante una incapacidad de los gobiernos de poner una especie de disciplina social para reordenar las cosas y que más o menos se pueda llevar adelante un proceso sanitario lógico? ¿Cuál es el desafío nuestro? Digamos, el peronismo tiene siempre una reserva y en esto creo que ahí es donde está una cierta verdad. Hay una verdad dentro del peronismo que sobrevive a los tiempos, ¿no? que tiene que ver con una capacidad donativa del peronismo con algo que es una consigna que está desde siempre en nuestro corazón que es que humanizar el capital. Digamos, eso sería una respuesta lógica que no es... Retomando el tema, el peronismo no está en contra del capitalismo, sino está en contra de la acumulación del capital. Entonces, humanizar el capital es la respuesta ante eso. Parece una respuesta mínima, parece una respuesta obvia, parece... Pero es una respuesta muy sólida en el tiempo y que es la que nosotros podemos poner en el panorama mundial como respuesta definitiva. Es decir, el capitalismo necesita una moderación, necesita algo que lo contenga, necesita deponer la codicia y necesita eso, producir amor para un reparto equitativo. No es demasiado, creo que los distintos gobiernos, empezando por gobiernos como la de Angela Merkel y demás, creo que están entendiendo de alguna manera esa verdad mínima que el peronismo pudo sostener a lo largo del tiempo. Y creo que esa es la respuesta, no hay otra. No es la respuesta interrumpir el consumo ni impulsarlo de manera alocada como sucede con el neoliberalismo. Creo que la respuesta está en una cierta moderación y ahí es donde nosotros tendríamos que tener una voz. No. No.